Muy bien, señoras y señores, entonces continuamos este fabuloso episodio pidiéndole a Ticomán que se afine la voz porque es el momento de cantar. Cantará los números del mundo 10. Juan es a Lonely Stone. Bueno, pues sí, no sé si adivinaste esto. Eran remakes de historias, películas remakes. Son series de TV que están basadas en viajes en el tiempo. Oh, pero es que como solo vi que he visto que ha puesto pósters de series que como que son remakes de serie. Hay varias que son remakes, sé que eso era. La número uno, Leyendas del Mañana. Esta es de la CW que empezó con Arrow. Entonces de ahí salieron varios personajes que después las adaptaron para esta otra serie. Pero no me acuerdo de la mitad de eso. Yo solo vi la primera temporada. Yo ya está como la tercera y aún así conozco la mitad de los que están aquí. Esto ya es una temporada ya como la quinta tal vez porque ya está Constantine, ya no están los halcones. Las dos chicas que están ahí abajo no sé quiénes son. La otra con la pistola tampoco. La otra es que el concepto de todas las series de que son este grupo de héroes que van en esta nave que se llama el Wave Rider. O sea, le huevearon la nave al Riff Hunter. Al Riff Hunter. Es que empezó Riff Hunter de Capitán. Después ellos solitos con la nave. Después Riff Hunter era como que rival de ellos porque se hizo cargo del buró del tiempo o algo así. Entonces ya los quería detener. Pero después, bueno, la onda es que todas las temporadas han sido eso. Que viajar en el tiempo y detener alguna amenaza. Usualmente había un malo grande de la temporada, pero siempre había episodio del mundo de la semana. Riff Hunter me acuerdo que era Rory Williams. Sí, Rory. Yo creo que vio la otra nave y dijo, no, el tarde es más vergo. Bueno, la número dos. Quantum Leap. Que está en la serie original con Scott Bacula como el Dr. Sam Beckett. Él que murió al regreso de su casa. Como Puchi. Y cómo se llama. Pero esta tenía la particularidad de que él... O sea, como que no viajaba él, sino que se metía en el cuerpo de otra nave. De alguien que... Su conciencia es lo que viajaba. Ah, la conciencia es lo que viajaba. Y después han sacado un remake con este chavo que... Pero es un remake, por lo que dijo Julio, como que es un remake continuación, ¿verdad? Es una continuación porque son 30 años después de Sam Beckett y ahí te lo mencionan. Nunca lo encontramos. Como Puchi se parió. Como Puchi. Puchi. Ah, Puchi no. Era Homero Simpson, ¿verdad? Era Homero Simpson. Ya no quería Homero, entonces mataron a Puchi. Y la renovaron para segunda temporada. No sabía. Yo no le he visto, fíjate, nada. Ninguno. Ay, que iba a hablar todo yo lo que había averiguado. Hablamos mal de Puchi. Más de Puchi. Más de Puchi. La número tres, esta me dio sorpresa. Twelve Monkeys. Ah, es que hubo una serie. Yo vi el primer episodio. Una serie televisión. Yo vi el primer episodio y me prestaron los DVDs de los siguientes y nunca lo vi. Esta es del 2015. Cabal, va saltando entre el año 2043 y el año 2015. Para detener el virus. Aquí varía un poco la historia con respecto a la serie televisión obviamente. ¿De la película? De la película Cabal. Porque, aunque era el mismo personaje, creo que el año en que estaban pasando las cosas era distinto que en la película. Y también estaba la doctora esta. Vi una viróloga, Cassandra Reilly, que no me acuerdo si salió la... No me acuerdo. Yo vi como... Mira, yo le metí ganas. Vi como tres episodios y... No. 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 No, no, no me convenció. Ni un mono. Nunca vi un mono. ¿Cómo vas a llegar a dos? Me mintieron. Yo quería ver monos. Al final los monos en la película tenían ni mierda que ver. La neta es los simios. Pero la película era buena. La número cuatro, Bill & Ted's Excellent Adventures, que esta tuvo una serie animada en televisión de 1990. Esta es la versión china. Sí, para acabar lo que siento cuando vea la artista. Mira, la serie de las 90 animada tiene una particularidad de que las voces nacían Keanu Reeves, Alex Winter, George Carlin. O sea, están las voces originales. Pero solo duraron una temporada. En la segunda temporada cambiaron a los principales, a todos esos actores. Y hubo segunda temporada. A mí me sorprende eso, más que el hecho de que cambiaran las voces. Y lo chistoso es que, bueno, la segunda temporada después la cancelaron porque ya no pasó de la dos. Un poquito después, en el 92, salió la versión en vivo, que solo duró siete episodios. Y los que hacían las voces... Espérate, la versión, ¿a qué te referís en vivo? Live action. Esto, live action. Live action. ¿Ahí está? No lo estás viendo ahí, pues. No, yo pensé que era... Entonces, las voces de... Un fan made algo. Las voces de la segunda temporada son estos tipos. Ah. Hasta se parecían. Puta, sí. Pero en la versión china, pues, realmente. Espérate. Esa de China. Sweden. Sweden. Eh, déjame ver, déjame ver. La número cinco, Agentes de S.H.I.E.L.D. Pero ahí la séptima temporada tenía que ser, que fue la última temporada en la cual se van... Viajan en el tiempo y se van al pasado. Y tratan de... Y se encuentran con los... Nos encontraron con los primeros que mencionaste. Con Chitauri. No, con los de... Leyendas del Mañana. De la leyenda. De la leyenda. Ah, pues sí nos encontraron. Son Marvel. Bueno, así se encontraron. Se hubiera puesto mejor. Interesante, pues. Se hubiera sido un evento, ¿no? Pero, cabal, están todos estos en el pasado. Se hubieran hecho el crossover con la gente Carter. Ajá, no salió la gente Carter. Bueno, al parecer, ¿no? ¡Oh! Me está perdonando. Esa historia yo, esa sí la vi y me gustó bastante. Porque no se quedaron ahí en los años 20 atrapados, sino que de repente tuvieron que comenzar a saltar cada 10, 20 años. Esa serie evolucionó bastante. Sí, cambió un montón. Nada que ver en el final con la primera temporada, que hasta salió Nick Fury. Y aquí metieron un montón de cosas, que los inhumanos, que los LMDs, que S.H.I.E.L.D. Siguió ahí. Bueno, y si te fijas al principio, era la Quake, y después ya no salía la Quake, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Una de esas, ahí está. Deja ver, la número 6, Time Cup. También hasta me sorprendió que hubo una serie de televisión. Una serie de televisión de Time Cup. Basada en la película Jean-Claude Van Damme, Time Cup, en la cual, vea, el 2007 ya existe el Viajes en el Tiempo, pero la tecnología a veces la ocupan criminales para ir al pasado. No era en esta Time Cup que había una lancha toda cool. No, verdad. Había una navecita en rieles donde te mandaban contra un muro. Y ojalá funcionara, porque si no funcionaba, para la gama. Porque no vais a pensar que se iba a inflar un muro. Ya me acordé. Vamos a poner una almohada. Que eso era para asegurar que la Mara estuviera seguro de que todo estaba bien. Ahí amarraban al científico que hizo la Mara para asegurarse que la mara. El mecánico iba en el asiento de enfrente. Él era la defensa, él era el airbag. ¿Estás seguro, hijo de puta? ¿Estás seguro que eso quedó bien? Por la Christy Conway, como que valdría la pena ver un par de episodios. Solo hubieron nueve episodios. No pegó mucho. Lástima que los años pasaron mal por ella. La número siete, la Umbrella Academy. Sobre todo la segunda temporada. La segunda es la que viaja en el tiempo. Es que en la primera está el personaje que viaja en el tiempo, pero es parte de la historia. Solo es uno. Solo es uno. Pero de ahí se los manda a volar a todos. En la segunda se van todos. Bueno, al final de la primera, entonces todas las segundas. La primera pasaron todas las segundas en el pasado. Y en la tercera ya regresan. Me llegó eso de que fueron al pasado, pero no todas al mismo tiempo en el pasado. Sino que una ya había pasado un año. Para mí las tres temporadas de esas han sido buenísimas. Y ahí bailan. Sí, pero tenía sentido. Entonces, en la segunda se van a la época de John Kennedy, al asesinato. Bastante de la serie gira alrededor de ese asesinato. Y tiene que prevenir el apocalipsis en Dallas. Y viene una cuarta temporada. Sí, creo que ya la anunció. Creo que es la última. Ya dieron fecha, sí. Nice, nice, nice. No, bueno, bueno. Me acuerdo que lo mismo que me dio, el mismo sentimiento que me dieron los primeros cómics, me lo dio la serie. Que sí, buena adaptación. De ahí tenemos a la muñeca rusa, la número ocho. O Russian Doll. Esa no sé cuál es. Es rara, pero... Este es un Groundhog Day. Creo que hace poco hablaste de ella, ¿verdad? Ah, o sea, esta tipa que era... Es la misma que salió en la actriz de Poker Face. Es la misma de American Pie. La misma de American Pie. La amiga de una de las... Atropellada. La que nunca cogieron. La que no cogió. Esa es. Entonces, a esta le estaban poniendo como... Diciendo, esta fuera buena para salir en Colombo. Hacía un remake de Colombo, pero... Que ella fuera Colombo. Ah, que ella fuera la Colombo. Sí, sí. Por... Y como que se ha... Salió en Knives Out. En la de Glass Onion. ¿Te acuerdas que al principio estaba el tipo hablando en conferencias, jugando Among Us con bastante gente? La ponen a ella también. Está Angela Lansbury, Karim Dul-Javar, esta. Bueno, la onda es que es un Groundhog Day, pero ahí... El cumpleaños de ella. Ahí va. De ahí, número nueve, Back to the Future. Esta fue animada, una serie animada basada en Back to the Future. Tuvo dos temporadas de trece episodios cada una. Puta. Esta se giraba más alrededor de los hijos del Dr. Brown y sus aventuras con Marty. El Dr. y la cosa clara. Juice y Burn. Ah, salían, pero no tanto. Lo que sí es que al final de cada episodio hubo un segmento en vivo donde Christopher Lloyd salía haciendo alguna payasada. Así que sí, está un poquito en vivo. Wow. Por lo menos eso valía la pena. Ya, vale, que vale. Sí, haría de buscar en una recopilación de solo los clips del Dr. Brown. Sí, a ver, por ahí. Aunque se vea un Dr. Brown bien bajo presupuesto. Pero ese es el actor. No, pero él es el. Él es el, pero... Solo la peluca como que algo, ¿a dónde? Sí. Tal vez el presupuesto de vestuario no era mejor. Pero antes tenía pelo así hoy. Mira, eso no nos alcanzó para este rug. No tenemos para el vestuario. Pero si ahí está el que ocupe, no tenemos para el vestuario. Mire, resuramos al perro, al poodle, y le podemos poner el pelo aquí. Y el número 10, por supuesto, Doctor Who. Que son las aventuras de un Time Lord, de un alien de la raza Time Lord, que explora el universo en su TARDIS, en su nave que viaja en el tiempo y el espacio. Que pasa raptando terrícolas usualmente para acompañarlo en hacer desvergues. Y que ahí está. Ahí ya han como cuantos. Ya vamos al 15 ahorita. ¿Sabes qué? Sí. Ahí hay que hayan escogido a un... Que sería British and African. O es American. A ver. No, British. Sí, British and British. Qué bueno que hayan escogido. Él va a ser el 15, pero ahorita vamos al 14. El 14 que es Tennant. Tennant otra vez. Que el único que ha tenido reenganche. Sí, el único. Bueno, es más, hasta cuando... En una de sus temporadas, regeneró, pero regeneró a sí mismo. Mira, ¿y la película del gringo? Ahí está, el 7. Es el que está aquí abajo. Ah, o sea que sí es oficial. Sí, él es oficial. ¿Ah, el fluido fluido? Él es oficial, es el octavo. Mala la película. Mala. Ahí está. All right. Está el 10 en 10. ¡Gracias! ¡Gracias!